¿Qué tal chavales? Hoy os voy a enseñar algo bastante extraño que le sucede a los Pokémon de League of Legends. Para ello lo que necesitamos son campeones que ataquen muy rápido en muy poquito tiempo, como puede ser por ejemplo la Q de serie que dispara 7 ráfagas en muy poquito tiempo. El procedimiento es muy sencillo, primero de todo tenemos que sortear un muro. Y justo cuando la mascota está saltando, tenemos que disparar a los enemigos y fijaros que hacemos este efecto tan extraño. Que esto lo que hace es darnos muchísimo daño pero en muy poquito tiempo. ¿Cuál es el problema? Que hay muy poquitos campeones jungla que cumplan estos requisitos. Es decir, que puedan sortear un muro y que ataquen súper rápido. De hecho actualmente hay una campeona a la que le viene perfecto este bug. Y sí amigos, estamos hablando de Gwen, ya que por un lado cuenta con deslizamientos y por el otro ataca súper rápido en muy poquito tiempo. Fijaros la cantidad de vida que hemos quitado. Tened en cuenta que esto está mucho más roto de lo que parece, porque ya a partir de nivel 2 vamos a poder hacer este bug. Por tanto podemos matar aquí al red, subir a nivel 2 y de aquí ya matar a los pajaritos mucho más rápido de lo normal. También funcionaría por ejemplo contra los lobos. Primero mataríamos al blue e iríamos con la pasiva de Gwen cargada. Aquí sorteamos el muro y aquí fijaros que activamos el bug. Además fijaros que pasa si tenemos poquita vida y hacemos este bug. Vale, como habéis visto aquí nos hemos curado una barbaridad. Y si os lo preguntáis, sí, funciona con cualquier mascota. Fijaros por ejemplo con la azul. Y ya que estamos vamos a ver la mascota roja para que veáis que efecto tiene. Y esto es lo que hay, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!